¿Cuál es la situación que hay con estas zonas que tienen tres semanas sin agua? Estamos hablando en toda la República de Colombia. Toda la República de Colombia, Carmen María, Carmen Renata, Villa Graciela, Villa Claudia, Arroyo Hondo, Tercero, todo. No hay una gota de agua. Ok. Adelante. Ciudad Real. Sí, sí, sí. El director de la CAS. Buenos días, Fellito. Muy buenos días a todos. Un saludo extensivo a los fallos Cucha y a todos ustedes ahí. Yo quiero aclarar algunos puntos y qué bueno que me dan la oportunidad en estos momentos. Exacto. Primero, me sorprende que mi amigo Pedro diga que ha tratado de comunicarse con nosotros cuatro veces y que no ha sido posible. Si él tiene mi teléfono, él me escribe y hemos hablado muchísimas veces. Es lo que dijo que ha hecho el comentario cuatro veces y que no hay que decirlo. Que lo ha hecho el comentario cuatro veces. No te he llamado de manera directa. Así es. Así es. Y adelante. Pero si hay una situación, yo entiendo que él puede preguntarme y él puede externarlo ahí. Pero no hay problema. Ok. Pero ¿cuál es la situación? Quería aclarar ese punto. El segundo punto que quería aclarar es que también lamento que tomemos una situación tan delicada como la que tenemos o la que vamos a empezar a tener en los próximos días, que es la etapa de sequía, que tradicionalmente, vamos a decirlo así, ha ocurrido en esta fecha, a partir de febrero hasta los finales del mes de abril. Nosotros en esta semana tuvimos reuniones con la ONAMED en la mesa de las presas, donde estaba Ejejí, el Indri, Inapa y la casa. Los pronósticos que nos da ONAMED no son alentadores, porque lo que nos expresan es que en todo el país durante el mes de marzo no va a caer una gota de agua. Ojalá esas predicciones fallen, pero las proyecciones que hay es que no va a caer una gota de agua. ¿Se quía absoluta en marzo? En marzo. En marzo. En marzo, y eso es normal. Y por eso nosotros hemos enarbolado muchas veces, pero ya es otro tema, de que debemos de buscar una fuente, estamos en eso, en los diseños y demás, una fuente de almacenamiento. Ahora bien, no es que esos sectores que mi amigo Pedro dice, que también él puede verificarlo, que hemos estado en reuniones constantes, trabajando con la comunidad, como siempre hemos hecho, para que nos vayamos preparando todos, las comunidades y nosotros, con la situación de la sequía. Incluyendo los operativos que vamos a tener que montar con lo que le llaman tanqueos y abastecimiento de agua a través de tanques. Pero es bueno, de camiones de agua. ¿Y qué se ha estado haciendo con ellos? ¿Qué se ha estado haciendo? No hemos estado reuniendo, pero vuelvo y repito, esos sectores no es que no le llegue el agua, lo que pasa es que si le llegaba tres veces a la semana, le está llegando una vez a la semana. ¿Por qué? Porque hay sequía. Los niveles de los ríos bajan de manera considerable, y si tú tienes 10 sistemas de bombeo funcionando, tienes que apagar 5 o 6, porque no hay donde sucionar, porque los ríos están bajando los niveles. Esto no es una situación nueva, vamos a decir así, pero los pronósticos que hay, lo están comparando hasta con la sequía del 2019, que fue una sequía que afectó bastante. Y nosotros estamos preparándonos para poder paliar de una manera tentativa, vamos a decir, el tema de los abastecimientos con camiones de agua hasta que podamos lograr eso. Pero reitero, no es que no le llegue el agua, lo que pasa es que no le está llegando con la misma frecuencia. Y en algunos casos también, Pedro, es bueno resaltar que las presiones también bajan, porque cuando tú apagas equipos, las presiones, las presurizaciones de las líneas, bajan las presiones, y hay puntos que el agua le llega chorrito, como dicen, por la falta de agua, va a la redundancia. Lo que le pedimos a la ciudadanía es, como siempre lo hemos dicho, que como tú decías, Pedro, que hay que lavar el jardín, sí, hay que lavarlo, pero en este tiempo van a tener que reducir esa frecuencia de lavado, porque hay que preservar ese bien, porque hay déficit. Solamente para decirte, Fellito, mira, yo trabajé, mi primer trabajo fue en Inap y después en la CAS con Fran Piñeiro y Tito Cairo Herrera. Se hace para estas situaciones toda una serie de recomendaciones. Para eso que tú estás diciendo, eso está muy bien. Pero que la gente sepa... Lo vamos a hacer y no vamos a tener una rueda de prensa explicándole a la ciudadanía, pero es bueno que usted sepa, doña Consuelo, que hemos estado en reuniones con todos los comunitarios, con todos los comunitarios del Gran Santo Domingo, reuniéndonos para prepararnos en esa situación y ya la semana que viene vamos a sacar el comunicado preparándonos para la sequía. Ojo, doña Consuelo y Julio y Pedro. No es en el Gran Santo Domingo la sequía, en el país completo. Escúchate en que tú, adelante. Mira, Fellito, directo, amigo. Cuando yo traje el tema, lo hice, yo no es que me cuentan. Yo tengo 16 años viviendo en el residencial Carmen María. En mi casa, en ese sector, te puedo hablar de ese específico, nunca habíamos durado dos días sin agua. Nunca en 16 años. En mi casa y en todos mis vecinos, porque ellos van donde mí, ellos hablan conmigo y yo lo sé. Yo creía que era un problema de mi casa. Hasta busqué plomero para ver si me habían cerrado una llave, lo que sea. Hasta si me lo habían cortado el agua, que me descuide con el pago. No. Allá hace más de tres semanas, a mi casa, y a todos mis vecinos no les llega una gota de agua. Si yo te paso, querido amigo, y entiendo, primero, quiero agradecer tu explicación, que es lo que estoy demandando desde el lunes. Sí. Y lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, no porque quiero hacerte un daño. Tú sabes que ese no es mi trabajo. Tú sabes que yo no soy así. Nosotros lo estamos haciendo porque la ciudadanía nos demanda. Si tú revisas los mensajes de todos los miembros de este programa, vas a encontrar 200 mensajes de gente que vive en esos alrededores que no le está llegando nada de agua. Ayer parecía un desfile los camiones de agua comprada en los diferentes sectores. Yo fui, yo los vi. No es que yo me lo estoy inventando. Y por eso es que demandábamos una explicación. Porque tú no eres Dios para controlar la naturaleza. Pero como institución debió haber un canal de información más expedito, más oportuno. Antes de ayer alguien nos llamó y nos quedamos esperando que la explicación se sirviera. Pero no llegó. Y tú sabes que nosotros nos debemos a una audiencia que nos llama, que nos demanda. Claro. Entonces... Yo entiendo, yo entiendo, Pedro. Pero no se trata de política. Claro, claro que no. Era eso que queríamos, que nos expliquen. Yo estoy sumamente claro en eso. Y nosotros siempre, de manera responsable, hemos dado la cara a todas las comunidades en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Estos son, vamos a decir, temporadas bajas, por decirlo de una manera. Pero también es, lo que ha pasado es, que como la producción subió tanto, la gente se sintió tan cómodo en los tiempos de abundancia, vamos a decir, que ahora ha bajado, así mismo como subió, así mismo ha bajado la producción, pero no por un tema de falta de producción, sino por un tema de falta de agua, que no hay. Bien. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cuándo van a ser la rueda de prensa? Manten camiones para allá, Fellito. A partir del lunes, el lunes, está preparada la rueda de prensa. Muy bien, Fellito. Ok, pues gracias, gracias, gracias. Un abrazo, estamos a las órdenes. Y lamentamos la situación que también nos hemos afectado. Gracias por llamar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!